Todo muy bonito, muy agradable. Pero si observamos bien el cuadro, vemos que tiene algo mucho más oscuro. Si te fijas al fondo, se ven entre bambalinas, hay varias bailalinas que están esperando su momento para salir, y hay un hombre. Fíjate en ese hombre misterioso que está ahí. Si ponemos a prueba nuestras capacidades detectivescas y analizamos quién es ese hombre, diremos, a ver, va vestido de smoking, muy rico, muy elegante, por lo tanto no es un trabajador del teatro, no es el director. Lleva las manos en los bolsillos. Ese es un gesto que dice que está muy a gusto ahí. No es la primera vez que está entre bambalinas viendo la obra. Y no le vemos la cara. Y eso, en el arte, cuando no le ves la cara a alguien, habla algo misterioso y preocupante. Sospechoso. Eso es.